La gestión de las devoluciones y las prórrogas de los préstamos las realizan los bibliotecarios y encargados desde la sección Préstamos-Operaciones. Una vez en esta página, simplemente hay que incorporar los datos del código o título del ejemplar en la ventana correspondiente, preferentemente se hará con el lector de código de barras y pulsar en el botón Comprobar. Inmediatamente en el caso de la devolución nos aparecerán los datos del lector que tiene en préstamo ese libro, así como la fecha de devolución prevista y la fecha de una posible prórroga. Simplemente tendremos que clicar en la parte inferior en Devolver y nos aparecerá el mensaje de que el ejemplar ha sido devuelto. Si la devolución del ejemplar acarrea una sanción del lector por retraso, también aparecerá en esta notificación. La gestión de la prórroga de un préstamo ya realizado se realiza de un modo similar desde la pestaña Préstamos-Operaciones. Del mismo modo, en la ventana Código o Título del ejemplar añadiremos estos datos, como siempre de forma preferente con el lector de código de barras, y pulsamos en el botón Aceptar. Nos aparecen los datos del préstamo ya realizado, el lector a quien se le ha realizado el préstamo y la fecha de prórroga prevista. La fecha de prórroga es un campo editable de tal manera que el bibliotecario o encargado pueden modificarlo. Una vez realizado, simplemente tienen que clicar en la parte inferior de la pantalla en el botón Prorrogar. En la información de operaciones recientes se incorporará la línea correspondiente a la acción realizada. Si queremos realizar una nueva prórroga sobre ese ejemplar y clicamos en Prorrogar, vemos que en la parte superior de la pantalla nos aparece una notificación diciéndonos que la prórroga es imposible porque ese lector ha agotado el número máximo de las programadas para un único ejemplar.